La subida del tabaco comienza a tener sus primeras consecuencias. Los estanqueros alertan de que cada vez serán más los clientes que optarán por tabaco de contrabando que es más barato. Además, también han aumentado las falsificaciones, cajetillas que se venden como paquetes normales. Estos suelen provenir de China y cuestan lo mismo que los legales a los que imitan por fuera, pero no por dentro, ya que no cumplen ningún tipo de garantía de calidad. Los estanqueros exigen que se ponga más atención para frenar este problema. Tampoco creen que sea el momento de prohibir el tabaco en bares, locales y restaurantes.